Desde el viernes y hasta el 1 de noviembre, Guadalajara se convertirá en la capital de los bailes deportivos con motivo de la celebración de dos campeonatos de España, el de bailes latinos y el de breaking. Precisamente este último, Deporte Olímpico en 2024, es la gran novedad respecto a otros años. Es un baile callejero, dinámico y acrobático. Está creado en la década de los años 70 por jóvenes afroamericanos y latinos en el barrio del Bronx, en Nueva York. Y coincidió con el nacimiento del hip hop. El breaking ha pasado de ser un evento divertido en fiestas a convertirse en una forma de arte la cual hay cientos de competiciones ya por todo el mundo. Estas competiciones pueden tener muchos formatos, pero la más importante quizás son las batallas individuales de uno contra uno en deportistas. El breaking es fuerza, es equilibrio, es velocidad, es trabajo y sobre todo muchas horas también de entrenamiento. No obstante, el grueso de la competición, a la que acudirán en torno a 1.500 deportistas, será el Nacional de Bailes Latinos, competición que abordará todas las edades y del que saldrán los representantes de nuestro país para el Mundial. Los dos, el B-Boy y la Big Girl, que van a salir campeones, junto con los campeones del 2020, van a ser los que nos van a representar el día 4 de diciembre en el campeonato del mundo que se va a realizar en París el próximo mes de diciembre. Araceli Castaño explicó durante la presentación que habrá 30 participantes de Guadalajara, algunos con opción de conseguir medalla. El nivel en lo que es danza coreográfica, bueno, tenemos una opción con el grupo de la Senior. Este grupo podría tener opciones. Y luego tenemos también dos deportistas que están consiguiendo últimamente bastantes resultados. De hecho, la semana pasada, en un evento que hemos hecho en Benidorm también, una competición, la participante de la que os hablo, Daniela, en este caso, ha quedado primera de 65 participantes en single. Los amantes de este deporte podrán disfrutar de dos exhibiciones, además de la competición propiamente dicha. Una de wheelchair, que es baila en silla de ruedas, y otra de cheerleading, que es una de las especialidades que también queremos incorporar. Es muy espectacular, bueno, es lo que habitualmente se conoce como pues las acompañantes en los eventos de baloncesto, de otras actividades que se hacen. Paralelamente, el viernes se ha organizado una jornada para difundir la lucha contra la violencia sexual en el deporte. Le llamamos Protege FBD. Es un nombre genérico, pero nos gusta mucho porque a veces mencionar solamente la palabra acoso, abuso, pues hay mucha gente que le puede dar un poco de, no sé, de respeto. Y a lo mejor con eso, con esta palabra, con el Protege FBD, estamos dando paso a un contenido muy amplio, porque la verdad es que es muy amplio y muy completo y da muchísima información de cara tanto a clubes, entrenadores, deportistas, padres de los deportistas. Esta jornada se desarrollará el viernes a partir de las 4 de la tarde. La competición arrancará también el viernes por la tarde y se prolongará hasta las 5 de la tarde del lunes.